Al cumplirse cuatro meses de la devastación provocada por Otis en el puerto de Acapulco, la alcaldesa Avelina López Rodríguez arrancó la campaña de arborización Sembrando Vida, en donde se entregaron más de 1.500 árboles endémicos para contribuir a las labores de reforestación en las colonias de la ciudad. En su mensaje en el Asta Bandera, la municipio sostuvo que esta campaña busca contrarrestar las consecuencias del cambio climático y agregó que se requiere de la ayuda de toda la población para levantar el municipio tras el paso del meteoro. Se requiere de todas y todas para poder revertir los estragos que el huracán Otis nos hizo estragos en esta ciudad. En verdad fue algo complicado, jamás esperado. López Rodríguez precisó que es tarea de los adultos preservar la vegetación del planeta, pues señaló que los más afectados serán las niñas y niños. Nos corresponde a nosotros, los adultos, dejar un mundo mejor para nuestros niños, para nuestras niñas. O empezamos hoy con conciencia, todos, a no tirar basura, a no quemar basura, a bajarle a los químicos. Porque de lo contrario, no sé qué le depara el destino a nuestros hijos. A través de esta campaña se donaron más de 1.500 árboles, 200 de cada especie, entre robles, mangos, uva de mar y cacos, guayabas, mangos, tamarindo y árboles de limón. Los ejemplares fueron entregados a vecinos de distintas colonias, los cuales se comprometieron con regarlos y cuidar de ellos para asegurar su crecimiento. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.